A ver, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, me acompaña Esbonco, primero quiero mostrar el video de lo que ha pasado. Luis Fernando Camacho está en Rurrenavaque, ¿no, Esbonco? No, él ahora se encuentra ya volviendo hacia San Borja, porque no se le permitió el paso. Correcto, pero el impase, el hecho fue en Rurrenavaque, ¿no? En Rurrenavaque, en Rurrenavaque. Bien, tenemos un video. El ha tenido el reto volver para atrás. Correcto, lo ponemos por favor. Gracias por ver el video. El decreto de bien firmado por el Consejo y el Alcalde. Correcto. Está pisoteando la Constitución. Claramente dice que cada gobierno es autónomo, cada municipio es autónomo. No estamos en el Estado Federal, no habrá algún día de estemos, pero ahorita no estamos, lastimadamente es unitario y la ley está que vale para todo el territorio. Y la ley dice que no podemos ir. La puta ya está, la puta ya libremente, siempre cuando comimos la medida de protección. Bien, ahí se ven efectivos de la policía militar, soldados que le impiden, es decir, impiden que el hombre siga accionando. Hablo de Luis Fernando Camacho. ¿Qué fue lo que pasó, Esbonco? Cuéntenos, por favor, en Rurrenavaque, hermano departamento de Beni. Luis Fernando Camacho, el 15 de julio, emprendió un viaje hacia el hermano departamento del Beni. Se tiene toda la documentación necesaria para que ese viaje ocurra. Ya se había visitado San Ignacio, ya se había visitado San Borja y ahora tocaba ya llegar a Rurrenavaque. Llegan a Rurrenavaque, les prohíben el ingreso, pero después de una acalorada discusión, les permiten llegar hasta el hospital. En el hospital se junta con esta señora Concepción Alarcón, que es la responsable de la red de salud. Se le hace el ingreso de todo ese material y acto seguido llegan patrullas policiales y militares con sirenas encendidas. Al venir a retirarlo, a todos los voluntarios que estaban yendo a hacer las relaciones y le dicen que tienen que retirarse del pueblo y que no pueden pasar. ¿Sabes qué es lo duro de esto, Enrique? Que los policías que estaban ahí, o sea, han habido policías que se acercaron y dijeron, jóvenes, disculpen, yo lo que más quisiera ahorita es sacarme una foto con Camacho, pero nos han ordenado, y lo estoy diciendo con total seguridad, porque eso es lo que estas personas dijeron y me han transmitido. El ministro Jerko Núñez y el ministro López han ordenado que de aquí ustedes no pueden pasar y tienen que retirarse, porque este viaje, Enrique, no acababa aquí. Se tenía que seguir viaje hacia otras comunidades. Tenían todavía que ir a Reyes, a Santa Rosa, a Riberalta, hasta Guayaramerín. O sea que aquí no fue solo que no les permitieron seguir viaje, lo sacaron de Rurrenavaca, pero podrían haberles permitido ir a las otras comunidades a donde los estaban esperando. No, los han hecho volver hacia atrás y que tengan que retornar hasta Santa Cruz. Es bonco, está claro, está claro. Entonces, eso se llama abuso. Y el pueblo boliviano se está enterando de todo esto, con tanta necesidad que tenemos en el hermano del departamento de Beni. He hablado varias veces, me llaman del hermano del departamento de Beni. Enrique, no hay medicamento. Y que lo hagan volverse, hasta por interés. Oiga, ¿sabes qué, parientito? Entrega todas tus pichas y te vas, listo. Y calladito, listo. Hasta por las cosas que lleva. Esto no es narcotráfico, esto no es cocaína. Estos son medicamentos que van a salvar vidas en Rurrenavaca. Impidieron, dice Bonko Matkovic, que Luis Fernando Camacho siga entregando. Puede ser Camacho, puede ser Peralta, puede ser Benavides, quien sea, mientras esté caminando y esté libre en este país y quiera ayudar. Y tiene todos los mecanismos, tiene todas las autorizaciones para desplazarse de un lugar a otro, que no va a llevar coronavirus y todo. Hay que apoyarlo. Sí, Enrique, vos lo has resumido perfectamente. Yo vuelvo a repetir, es inmoral que no le permitan a una persona que tiene todos los permisos, todos los permisos requeridos por ley para poder ir a hacer una donación, que no permitan que se la haga. Esas ciudades a las que no les permitieron llegar, realmente tienen que... Primero les pido disculpas, vamos a ver cómo las hacemos llegar. Ese es un compromiso nuestro, vamos a ver cómo podemos hacerlas llegar.